Dime qué vamos a hacer Es hoy el momento de abrir el corazón Tolerancia y compasión, sólo un poco de amor El género humano compartimos, vida y sangre en nuestro lazo Y aún así nos despreciamos, sin poder amar, sin poder amar Es hoy el momento de abrir el corazón Tolerancia y compasión, sólo un poco de amor Nacimos puros e inocentes, y cuando llega la fría muerte Nos vamos desnudos sin riquezas Somos tan iguales Es hoy el momento de abrir el corazón Tolerancia y compasión Es hoy el momento de abrir el corazón Tolerancia y compasión, sólo un poco de amor Solo un poco de amor Solo un poco de amor Amor